1.5 millones de hondureños se puedan movilizar durante la semana morazánica, lo que dejará una importante derrame económica en el país, por lo que instan a los hondureños, a los connacionales, a hacer turismo interno. Bien, para esta semana morazánica se espera un derrame económico efectivo. Esperemos que realmente la parte del gobierno, que ya dijo que iba a dar la semana morazánica libre en Azueto. Esto espera que los sectores turísticos en nuestro país ya puedan esperar a muchos, en este caso, turistas para esta semana morazánica. Realmente también hemos visto algo positivo con los combustibles que vienen abajo. Esperemos que los precios no se vayan a disparar y que el hondureño realmente haga turismo en nuestro país. Creo que el incentivo turístico, y hay otra parte que también hay que tomar en consideración, ese incentivo entre el gobierno y el sector turístico deberían de hacer un poquito más, un poco más orientado en que el hondureño pueda visitar estos centros turísticos en nuestro país, ya que recordemos que el hondureño mucho se van del país y por eso algunas veces ese ingreso no entra a las arcas económicas, no dinamiza realmente la parte económica en nuestro país. Esperemos que en esta semana morazánica se dé ese, y que se espere ese movimiento de personas turísticas a lo largo de todo el país. Se está aproximando casi 1.5 millones que van a desplazarse para esta semana morazánica. Esperemos que todo realmente se genere y se dinamice la economía en nuestro país y que los precios realmente se mantengan.